Mi gente, nos encontramos con Paula, aquí estamos en Providencia. Paula, ¿cuál es la situación de su mamá y por qué es tan urgente este tema de la salud de su mamá? Bueno, el problema con mi mamá es que llevamos desde febrero esperando una cita de control con el otorrino, ya que ella tuvo cirugía de ambos oídos. Esta cita ha sido imposible, cada ocho días yo llamando, porque me dicen que llame cada ocho días, que abran agenda, y no ha sido posible. Y así llevamos desde febrero, todo este año. Desde febrero. Pero imagínese, ¿usted se ha logrado o ha intentado comunicarse, por ejemplo, con el programa El Gobernador Responde, con alguien de la alcaldía, de la secretaría? Con la superintendencia de salud, sí, pero allá también es un problema para que le contesten a uno. Pero con el programa El Gobernador, ni siquiera se ha quebrado el programa. Ah, bueno, de todas formas, nosotros vamos a estar pendientes de su caso, vamos a enviarle este tema al gobernador, al alcalde también, a intentar buscar por la secretaría de salud, a ver cómo le logran solucionar a su mamá, pero es muy triste de verdad que desde febrero, o sea, vamos a cumplir un año, 10 meses, 10 meses en una situación para pedir una cita? De control, una cita de control. Una cita de control. ¿Qué puede acarrear esto para su mamá? O sea... Claro, mi mamá, ella debe ser el otorrino el que le haga la limpieza, el que la revise, ella no puede, nadie más puede hacerlo, ni ella misma, ni nada. Entonces ese oído le empieza como a sucurar y a eso, y ella sufre mucho y le da dolor y todo. Necesitamos una cita con emergencia. ¿Y ustedes qué están haciendo cuando le ocurre eso? ¿Le hacen ustedes mismos el... Él le había dicho, le había recomendado unas gotas, nosotros tuvimos que comprar esas gotas y aplicárselas, pero es lo único porque no le podemos introducir nada en el oído ni nada, ni ella misma, entonces ella sufre mucho por eso. Recordemos, ¿cuál es la EPS? La SOS. SOS, la que le corresponde a este tema. La que le corresponde, sí. Bueno Paula, muchísimas gracias, vamos a estar atentos y le vamos a enviar este video y esta denuncia a todos los entes de control a ver qué es lo que pasa en Risaralda, porque muchas personas están denunciando temas de negligencia, podría decirse, de la salud de los risaraldenses. Sí señor, me parece muy bien y muchas gracias por su colaboración. Con gusto, hasta luego. Hasta luego.